Música Hola a todos, gente desde Youtube ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien Y bueno, vamos a continuar con la serie de Miss Pac-Man Tenía rato en no subir un video, discúlpenme La verdad es porque he tenido un buen de tarea, muchas cosas en la escuela Entonces no había podido grabar o terminar de grabar algunos videos Entonces vamos a continuar con esta serie Ya saben, ya estamos la verdad a punto de terminar la primera parte de la serie Digamos que iríamos a la mitad O si no a un 45% Ya que tenemos que regresar Porque hay algunas cajas, ustedes las han visto Creo que cada capítulo donde vemos alguna caja Se las muestro De esas que tenemos que desbloquear cosas Y bueno En este nivel me parece que también hay Este es el último, si no mal recuerdo, el último nivel De esta... ¿Cómo decirle? Parte o... Unidad o algo así Ok, vamos a dejar las frutas ¿Por qué las dejamos la de allá arriba? ¿Por qué dejamos eso? Porque como les digo Hay una... Una de esas cajas Pues ahí están las demás frutas Entonces, pues no tiene caso que las tome ahora Y después las tenga que volver a buscar Entonces... Ajá Vamos a... Casi me mató Vamos a este... Vamos a continuar con esto Eso sí, voy a agarrar todos los puntos Y... De ahí pues ya es Nos vamos... A la siguiente ropa Ok Vamos a continuar aquí Vamos a mandar esta No sé por qué tiene tanto tiempo Bueno, no hay problema Este... Vamos a continuar Les digo Vamos a tomar todos los puntos Y... Nos vamos Tomamos Me parece que es la tercer gema Si no mal recuerdo Es roja Ok Ajá Muy bien Oh, perfecto Mirá ¿Son dos? No, son... Son... Ah Son tres Son tres cien No hay problema En una de esas lo lograremos Uno Dos Oh, sí Sí, 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 sí Lo lograremos Tres Muy bien Ahí está Como les decía La caja de la bruja O no sé cómo llamarle Bueno, siempre le llamé así Ok, va uno Adiós Dos Bueno, pues al menos Eh... Medio maté al dragón ese Entonces Oh, cómo escapar de los fantasmas Eh Para eso son estos gameplays Ah, no, no sé No, la neta es para que vean como juego y como hago fails Nada más por gusto Ah Bueno Ajá Vamos por esto Y una vuelta muy tonta Ahí más ¿Dónde está el... Ay, mi punto Ja 295 puntos Ok Vamos para acá Ajá No hay más puntos Ay, esos hay que tener cuidado, eh Cuidado, chavos Cuidado Porque si te explotan Ya va listo Ajá Ahí explota Uno Vamos para otro Ok Vámonos para ahí Ahí está Muy bien Va a explotar esa cosa Me van a dar los 100 puntos Eso Se los digo, eh Se los digo Ajá Hay que tener cuidado aquí Si no nos van a dar Nos van a sangrar O nos van a quitar vida O cómo decirlo Bueno, esa cosa Jejeje Ok Vamos a continuar Ajá Están saliendo estas cosas Y no me gusta Porque explotan Y me quitan vida Ok Ok, mil puntotes Vamos, vamos, vamos Eso Perfecto Muy bien Vamos para acá Eso Esperamos Eso Esperamos Eso Ahí está Dos Uno Vamos a mover esta caja Eso Y vamos a brincar para allá Yupi No entiendo por qué está uno de regreso Para qué, no sé No ¿Por qué? Bueno, está bien No hay problema Eso Ajá Pasa Y Córrele, 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 córrele Necesitaba mil puntos, ¿no? Digo, diez mil puntos para una vida Entonces, ¿por qué no? Ok Checkpoint Ajá Vamos a activar todo esto Para poder pasar Si no, no, no Nunca vamos a poder pasar Ok Ajá Vamos acá Aca hay más puntos Vamos a hacer cincuenta y cinco puntos Sesenta y cinco Vamos rápido a activar esto O si no Oh, mira Otra Ah No, estoy a punto de morir No 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 Si lo logro antes de morir No, no, no Qué bueno No, o sea Qué buen meme Miriam Algún Que otro youtuber Youtuber, eh Es que a veces siento que no se escucha mi voz Y siento que les grito a veces Perdónenme Sí, a veces Ah No sé Siento que me estoy escuchando como que muy de frente Flojera Disculpenme Es que No es No es No es laneta por mí Sino que este Es que como hace mucho No sé Oh Ah, les dije que era roja, eh Les dije Les dije Muy bien Todos los puntos Y La gema roja Tercer gema Ok Muy bien Vámonos Listo Y lo logré antes de morir Sí Perfecto Muy bien Ok Vamos a verlo de los puntos Bla, bla, bla Ay Perdón por eso Eh Eh Bueno Vamos a la última Digamos que fase Eh Para Ir Al primer Bus Ya es Eh Vamos a La zona de Mesmeralda O de Halloween O del eterno Halloween Algo así Ahí está Ya tenemos las tres Muy bien Vamos para el territorio de Mesmeralda Mojajaja Ok Ahí no recuerdo Creo que la primera Creo que casi todos El primer nivel de todo el juego Es el que tiene la 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 caja Entonces No tendremos que preocuparnos tanto Por esta caja Muy bien Entonces vamos a continuar Con este nivel Véanlo En sí En sí El nivel No está tan Ah Eso Muy bien Vean Aquí está lo último Tenemos que dar Toda la vuelta Para poder Tomar Esa fruta Ni modos Lo vamos a tener que hacer Lo más rápido posible Jeje Ok Checkpoint Aquí sí hay todo Entonces Vamos a tener que Digamos que Chutarnos Todo el nivel Ajá Aquí regreso Ahí lo espero Regresamos Ahí lo espero Ajá Ahí está Amarilla Espero 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 Segundo Ajá Ok Vamos a continuar Eso El rayo Bakuin No Cierto Jeje Muy bien Aquí sí Todas las Todas Las Frutas Y todos Los puntos Ay Ahí están Los cuatro Vamos a ver Si podemos Hacer Los cuatro Fantasmas O sea Vamos a A tomarlos Con la Con la Píldora Vamos a esperar A que lleguen A ver Uno No 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 Cuatro Vamos a ver Uno Dos 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 Tres Eso Vamos Vamos Corre 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 Cuatro Sí Vida Extra Muy Bien Yeah Muy Bien Y bueno Pues vamos a continuar con los puntos Vamos a tomar todos los puntos Ok Ahí estaban todos los fantasmas Entonces pues hay que evitarlos Vamos a por lo punto No sé de dónde salió ese Dichoso Dicho No sé cómo llamarlo Oh Diez mil Extra life Sí Muy bien Oh Y me quita Bueno No hay problema Tú muere 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 Vamos por el último punto Y vamos Ya Vámonos Ya Ya burré Cage Point Y Antes de continuar Vámonos de regreso ¿Por qué? Porque aquí está la Fresa Y hay otra llave Te dan como veinte mil llaves En ese nivel Eso es cierto Pero bueno Pues si te dan mil puntos Pues Tomas las llaves ¿No? Digo Debes tener más Más vida ¿No? Y más puntos Bueno Ok Vamos a esperar Ajá Y Uff Pensé que no le libraba Bueno está Acá Ya vieron Ahí andan unos De esos Perros O no sé Que sean Y ahí es donde Tenemos que regresar En la parte azulita Que estaba ahí Miren aquí está Otra llave Hay una Esas cajas Se abren con esto Oh Ok Muere Maldito Perro Y estoy en contra Del matroto animal Pero en el videojuego Pues si Porque me lastimó Me lastimó Me hirió Nada es cierto Disculpen por esa maldición Disculpen Es que es así Cuando te sale Cuando tú sacas El Fua Sacas la fuerza Y sacas el carácter No verdad Algo así Ve Dicho su vida Ok A nada De que Dicho su perro Ese me Y a otra Mordida Ok Vamos por este Por este Y adiós Muy bien Llevamos 158 puntos Muy bien Pues si Porque tengo que agarrar Todos Vamos a agarrarlo Todo Literal Todos los puntos Y todas las Porque aquí No hay caja Dirán que como Le hago Para estar Dice Dice lo de la caja Pero pues es que Es lo que hay Literalmente Hay una caja Ok Oh mira Una manzana Gratis Vamos A por Má punto Vamos a por Los puntos Perdón Apreté mal El El Este El botón Disculpenme Es que Dos Dos No Olvida Creo que Solo hay Una Que queda Una Este Píldora Que queda Vamos a ver si con esa Logramos hacer el triple kill Porque por Porque por desgracia Chiri No se que fue eso Porque por desgracia Chiri Malgastó una A ver Uno Dos No llego No llego No llego No llego No llego No llego Oh Ahí estaban todos los puntos Muy bien Entonces nos falta Que la pera Y el plátano Que ya vieron Donde estaba el plátano Ok Llegamos todos Esos Cosos Y Oh No hay problema Ahí está Ja ja Ok Vamos Eso Activamos este No se para que Pero activamos Eso Ahí está Todas las frutas Vamos a darle la vuelta Porque si no Todas las frutas Todos los puntos Nos podemos ir tranquilamente Claro que nos podemos ir tranquilamente Ya vieron donde estaba La caja Vamos para allá Oh Bueno Está bien No hay problema Y ahí había un corazón No hay nada No hay quiero regresar No Ya nos vamos Ajá Vamos por aquí Bien Eso Muy 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 bien Bien hecho Ok Y nada más Para el próximo capítulo Faltan los últimos Dos niveles Eso Perfecto Últimos dos niveles De esta De este apartado De esta saga De la parte de Mesmerelda Del castillo de Mesmerelda Por decirlo así Y Bueno Encontramos la otra gema Y Pues ya Nada más Sería eso Para ir contra el boss El primer boss Terminando el boss No es Vamos a tener que regresar Para completar todos los demás niveles Entonces hacen falta también Los niveles De este Los bonus Eso es un video aparte Se va a hacer el último video de la saga Ahí está el bonus Bueno Son tres bonus Si no me recuerdo Y pues nada chavos Ya saben que Están invitados A seguir en el canal Discúlpenme de verdad De antemano Otra vez De antemano Y otra vez Por no haber subido videos Discúlpenme Y bueno Ya saben que Este Se pueden suscribir Darle like Compartir Apoyarnos En todo el canal Suscríbanse al canal De Max y el Gamers Suscríbanse al canal De Integra City Y bueno Pues nada más Por el momento Me despido Chavos Chao